Música Es un hecho que realmente es de gran consternación para la ciudadanía ahorita. ¿Existen las condiciones de seguridad para la elección del sector de Colombia? Creo que sí, por lo menos aquí en la ciudad capital, que es la parte que uno puede observar, sí existe. ¿Los empresarios ya han decidido o tienen alguna percepción hacia cuál candidato podrá guiar mejor el desarrollo del ciclo? Yo creo que es algo que el domingo cada quien nos dirá su opinión al respecto. ¿En el ámbito empresarial cómo se encuentran actualmente los empresarios de la ciudad? Bueno, trabajando realmente ha sido un año muy difícil, por diversas situaciones. Y realmente ahorita creo que la mayoría de los empresarios están más consultados en su trabajo, en su negocio, y van a sacar las plazas de acá. Estando prácticamente a la mitad del año, ¿cuál es la percepción para la otra mitad que nos falta? ¿Cuál es la previsión de los empresarios? Esperamos que se mejoren las cosas. Bueno, esta lluvia que está ahorita cayendo, que nos tiene que ponerse patados abajo del toldo. Entonces es una bendición. Esperemos que regresen las lluvias a Durango, porque es algo que verdaderamente ha golpeado muchísimo la economía. Y que decirlo, una lluvia no va a ser un buen año. Y incluso un buen año no resuelve la situación del campo. El campo está muy golpeado financieramente en cuanto a los varios años de estiaje que ha habido. De tal manera que incluso cuando este sea un buen año, pues apenas se van a empezar a recuperar, para que se recupere el ato ganadero, etcétera, etcétera. Pero sí esperemos que el año, que la segunda parte del año sea ya aprobada. ¿A punto de terminar la administración municipal, ya se le realizó el pago a probadores? No sabría qué tanto, pero nosotros no tenemos ahorita la encuesta.